Radio TV punto MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV punto MX. Soy Roberto Yañez desde el corazón de la Condesa y pues me da un gusto enorme poder abrir este programa porque pues cuando viene gente talentosa con propuesta, con diseños netamente mexicanos, pues te llena la vida, los ojos y todo. Entonces, está nada menos que con nosotros Mauricio Serrano, que él es uno de los favoritos de todos los amantes de la joyería en plata. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Roberto. Bien, muchas gracias. Saludo a todo tu auditorio. Pues aquí con la felicidad de estar en el corazón de la Condesa compartiéndolo contigo. Sí, en lo que precisamente es muy chistoso porque yo creo que estamos a nada de que empiece, pues de que hace un año sucedió un problema que nos, este, que nos puso a prueba a todos y que también trató, bueno, se pudo ver la solidaridad precisamente de los mexicanos para la gente que tenía muchos problemas, precisamente por la cuestión del temblor, verdad, del terreno. Sí, de hecho, a mí me tocó el temblor de 1985. No, pues a mí también. Sí, a mí también. Sí, ya, ni modo. Hagan cuentas, hagan cuentas. Sí, la realidad es que el temblor de hace un año, independientemente, fue algo que marcó mi vida porque estuve al frente en la trinchera, ¿no? Claro. Estuve apoyando directamente en la calle de Estocolmo, en los edificios que se derrumbaron y para mí quedó muy grabado la señal esta de silencio y de respeto que es el puño alzado, ¿no? Este puño que en el momento en que lo alzabas había un silencio profundo de todos los voluntarios que en ese momento se encontraban en el lugar con la simple esperanza de escuchar a alguien, ¿no? Alguien que tuviera vida y que se pudiera rescatar. Y quise hacer algo simbólico de esa experiencia, Roberto, y sacamos el dije que se llama Fuerza México, que justamente es un dije que estamos donando el 20% de todas las utilidades del dije, que está en ese formato, que es un puño justamente que muestra ese respeto y esa solidaridad que se vivió en ese momento. Yo creo que ahorita no van a alcanzar ustedes a verlo, aquí lo tengo, pero precisamente es un puño, que es lo que está mencionando este Mauricio. Así es. Pues los que estuvimos, digo, imagínense aquí en el corazón de la condesa lo que no llegamos a ver. No se sintió, ¿no? No, lo que no se llegó a ver, digo, se me refiero porque sí, fueron varios edificios que resultaron dañados y, bueno, algunos que colapsaron. Y la cuestión fue, es precisamente esto a manera de, de esa situación como del respeto de lo que tú estás mencionando. De la solidaridad. Más allá de lo que, de festejar, digo, porque mucha gente luego ahora anda cuestionando. No, pero ¿por qué celebramos? Nos acordamos del 19. Yo creo que el del año pasado en particular, sí, porque, pues se vio la utilidad de las redes sociales. Sí. Se vieron, este, manifestaciones de, de personas que en su vida se conocían. Y se unieron, ¿no? Y pudieron, este, trabajar a favor para solucionar un problema que estaba totalmente rebasado para toda la sociedad y también, sobre todo, para las autoridades que no. Y yo creo que a diferencia, Roberto, del de 1985, se vieron también muchos avances que han, han hecho en la construcción, ¿no? Bueno, también el gobierno ha estado muy atrás de estos avances y de, de las condiciones con las cuales se llevan a cabo ya, hoy en día, los edificios. Y creo que eso ha ayudado a que hubiese menos derrumbes, ¿no? Y hubiese menos edificios colapsados como los que tuvimos en 1985 y, principalmente, que hubiese menos víctimas, ¿no? Sí, claro. Y la respuesta fue mucho más inmediata. Y, bueno, yo creo que este, este homenaje que tú estás haciendo y, como tú dices, pues, que de la gente, ustedes se pueden meter a la página, www.mauricioserrano.com. Así es, mauricioserrano.com. Ahí lo van a ver. Lo tenemos a la venta en nuestros canales, que son Liverpool, que también lo tenemos en SACS y en los principales museos están estos dijes que se llaman Fuerza México. Y esperamos que, que tenga una muy buena relación de parte de todos, porque realmente estamos dando el dinero a la Fundación Slim, que está duplicando para todas las personas que sufrieron daños en el terremoto, ¿no? Sí, que ese es un tema. Digo, ahora sí que, digo, ya anteriormente habíamos platicado sobre, sobre la situación de que luego no sabemos a dónde llegan los recursos. Y, por eso, acuérdense que sí es importante que hay aquí una fundación que sí está apoyando y que, lógicamente, sí está viendo los resultados. Digo, ya del otro todavía tienen que hacer cuentas por allá. Sí, pero aquí nosotros tenemos muy claro, ¿no? Lo que vale el diseño. Eso me parece perfecto. Y, además, a mí me encanta que una tienda, como en este caso de lujo, SACS también esté dando la oportunidad, el espacio, digo. Digo, no porque el diseño sea feo, sino sencillamente porque está hablando del nivel del diseño, al contrario. Muchas gracias, Roberto. Sí, muy contentos con este proyecto. Y, bueno, también al mismo tiempo estamos sacando la nueva colección de Guerreros del Tiempo, que son las calaveras, que tú sabes que… No, miren, no es por entregar, pero a mí ya me la puse. No sé si la vean, pero es una que, obviamente, es uno de los símbolos más emblemáticos del Día de Muertos. Digo, pues, obviamente la calavera, ¿no? El cráneo, que muchas veces a la gente como que les… Les da miedo. Pero, pues, ya, digo, yo creo que solamente nosotros tenemos como esa particularidad de podernos reír incluso hasta de la propia muerte. Y, pues, curiosamente, miren, este está muy padre. De hecho, lo que traté de hacer ahí en la colección de Guerreros del Tiempo, Roberto, fue… ¿Por qué Guerreros del Tiempo? Porque nosotros recibimos, a través de la herencia de nuestra familia, toda esta educación, ¿no?, que viene a través de las historias y lo que vas tú escuchando de… De que la abuelita te cuenta o el papá te cuenta o la mamá. Y para mí la verdad es que la alusión a la calavera es realmente un tema de travesura, ¿no? O sea, todas mis calaveras tienen esta connotación de traviesas con una sonrisa pícara. Sí, claro. Y al mismo tiempo creo que la representación que hacemos en La Plata con los terminados oxidados que hace que tenga todavía más esta textura, pues, las hace también muy diferentes. Porque para mí la calavera no representa esa muerte, ¿no?, sino al contrario, representa esa parte donde ya te estás yendo tú al más allá, ¿no? Te estás yendo a este viaje donde ya, pues, todo es armonía y todo es felicidad. Entonces, no es nada más una alusión a la muerte, sino al contrario, es más bien a un nuevo, a una nueva transición, a un nuevo viaje, ¿no? Y creo que con las joyas… Y esto, y es este, indiferente, es para hombre… Es unisex. Bueno, aquí estoy viendo que… Mancuernillas, dijes, anillos. Unisex, tiene un colgante, tiene un collar y obviamente también el anillo. Supongo que también, en caso de que también ellas lo quieran, es tamaño para… Y también es una colección… ¿Cambia el diseño de mujer a hombre? Tenemos uno que es muchísimo más pequeña, que le llamamos la mini, la calavera mini, que no es tan grande, digamos, por el tamaño de las manos de las mujeres. Pero realmente el diseño aquí es unisex, lo tenemos también en baño de oro de 18. Y la intención de esta colección es justamente que la gente se ría, ¿no?, que también la gente participe. Y como todo, tú sabes que las joyas marcan ese sello individual. Y creo que en el caso tanto de Fuerza México como en este caso de la colección de Guerreros del Tiempo, lo que busco yo es que la gente empiece a identificar lo que le gusta, lo que le gusta utilizar. Y en mi caso lo uso mucho para el diseño, ¿no? El tema de los viajes, el tema de la naturaleza, el tema de las alusiones a los días, ¿no?, que existen aquí en México, donde pues sales al Zócalo ahora con el Festival de las Catrinas. Y creo que esto nos da también a nivel país, nos da una semblanza de unión. Y también te da a ti, en el caso de que utilices una pieza de joyería, pues te da también esta individualidad y este sello, ¿no? Ah, no, claro, porque el mismo diseño te está hablando sobre el estilo que tienes, ¿no?, cuando traes para vestirte. Así es, y bueno, Carolina Herrera lo tiene muy claro, ¿no? No importa cuánto dinero tengas, si no tienes estilo y no tienes educación, pues al final del día queda sobrando todo lo demás, ¿no? Y yo creo que eso es justamente lo que marcan las joyas, ¿no? Las joyas es bien utilizadas, es muy claro el estilo de la persona, ¿no? Esto supongo que es una edición limitada. Así es, esto solamente lo vamos a tener para el Día de Muertos. Estamos combinando plata, estamos combinando piedras de lava volcánica, estamos combinando onyx. Todas estas hacen referencia a un México prehispánico, pero al mismo tiempo hacen referencia a un México actual, ¿no? Oye, para la selección, obviamente esto te lleva a realizar una investigación, ¿no? Todas las colecciones, aproximadamente yo tardo más o menos como entre cuatro a cinco años en sacarlas. Entre maratón y maratón. Bueno, eso es otro reto. Además, déjenme decirles que también, déjenme decirles que Mauricio justo acaba de completar el maratón y ya tiene la palabra México. La palabra México, los seis maratones que justamente en el primero cuando vi que tenía las seis letras encaminadas, dije, me lo voy a echar completo porque es, primero, yo no, yo quise vivir las Olimpiadas del 68. Claro. Las letras tienen esa referencia de las Olimpiadas. Sí, el diseño. Y también la ruta. Sí. Entonces, dije, yo sí quiero un México de esa época, pero también lo quiero vivir a mi manera, ¿no? Y eso fue lo que me dio a mí los maratones y ahorita con la O, pues es un cierre perfecto, ¿no? Pues es un ciclo, es un círculo y estamos listos para lo que venga, Roberto. Ah, pues ahora hay que inventarse otra, pero pues ya, digo, al final de cuentas dicen que es una gran fiesta. Yo no, obviamente no participo. No las he hecho. Nada más voy y les llevo aguas, pero este, pero sí es una gran fiesta y tiene que ver mucho con esta, la cuestión de la energía, que curiosamente si lo, lo uno al, incluso al diseño que tú estás presentando, habla de esa solidaridad, de esta cuestión de apoyar a la gente a través del talento que uno tiene, como es en este caso lo de la mano empoderada, para que, obviamente para que ustedes ya lo compren a través de lo que es, este, vayan a Liverpool o a Saks, este, y puedan encontrar y ya saben que se está donando y también la energía, la energía que evoca esto del respeto a los ancestros y que pues al final de cuentas, pues que tarde, que temprano todos nos vamos a ir. Todos. Entonces hay que agarrarlo de la mejor manera y que mejor con una pieza de joyería que es bastante icónica. Yo creo que el sello de Mauricio ya es reconocido totalmente. Muchas gracias, Roberto. Y pues si estás entre los favoritos de los diseñadores mexicanos que hacen de la plata, que la plata se conozca. Sí, de hecho afortunadamente ahora hemos expandido un poco también en la parte de vajillas. Ah, sí. Y te comentaba que ahora el diseño no nada más lo estoy haciendo en la parte de joyería, sino también en la parte de hogar, que ya llevamos ya algunos años presentándolos. Y ahorita para apoyar la colección de Guerreros del Tiempo sacamos una edición limitada de unos mezcaleros en alto brillo con baño de oro en el mezcalito. Entonces tú ves el formato de la calavera y ves aparte el brillo. Entonces hace una alusión perfecta a la colección. Y entonces puedes estar portando tu anillo con un sorbito de mezcalito, ¿no? Sí, que yo ya tomé el mezcal, así que ahí la llevo con varias botellitas. Entonces ahí me la voy tomando de ocasión en ocasión, que obviamente tiene que ser en ocasiones especiales. Pero lo padre de todo esto es hablar de que qué bueno que está el diseño y qué bueno que estás tan activo en esta cuestión de... Que yo no sé en qué momento creas, porque de repente yo sé que la labor es también andar en la promoción, en la cuestión de mercadotecnia, la atención personalizada también que das a tus clientes. Que, pues, no sé qué horas. Y luego entre maratón y maratón, no sé qué. Ah, y luego alpinismo. Porque también el señor practica alpinismo. Lo de alta montaña. Fíjate que eso que mencionas es algo que sí me ha enfocado. Sí, yo sé. Tanto en la parte de alta montaña como en la parte de ordenar la vida, ¿no? Creo que la vida... ¿En qué te ha ayudado? O sea, aquí, así, en cuestión de la vida, o sea, el desafío. Porque además estás metiendo a una cuestión de que aquí sí te caes, pues te caes. O sea, no hay de otra. Pero está en un muy fuerte accidente. O te llevas a... O te llevan. Sí, de hecho, nunca sabes cómo va a reaccionar la montaña, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer tuvimos una lluvia muy fuerte. Sí, sí, claro. Bueno, no sé si está en el tema. Pero la montaña es así, es inesperada. Y siempre tienes que estar tú viéndola con la mejor cara, ¿no? Claro. Entonces, una de las cosas que aprendes es que sí depende de ti el que estés lo más preparado posible. Claro. Pero hay unas cosas que son imprevistas que tú tienes que saber cómo darles la mejor cara, ¿no? Entonces, puede haber derrumbes, puede haber lluvias, puede haber cosas en donde tú también tienes que decir, bueno, si es el desafío, sí me preparé, pero no voy a llegar a la cumbre, ¿no? Bueno, pues eso supongo que lo trasladas a la vida cotidiana y... Hay proyectos que no son para ti. Ah, pues mira. Así nada más, ¿no? Y lo mismo, ¿no? En ocasiones crees que debes de cargar muchas cosas para que se logre ese proyecto en la montaña, todo lo que llevas lo cargas. Claro. Al igual que en la vida, ¿no? Cargas buenas o malas memorias, depende de ti escogerlas. Y en la montaña, cuando tú empiezas a cargar y empiezas a sentir que ya no son diez pasos, ya son mil pasos. Sí, claro. Ya no te pesa lo mismo una lata de atún que al principio cuando salías, ¿no? Entonces, vas seleccionando cuidadosamente qué es lo que quieres cargar, ¿no? Y qué lujos te quieres dar. Y creo que eso se traslada directo a la vida también, ¿no? Hay ciertos lujos que para ti representan muchísima felicidad, pero no son necesarios, ¿no? Sí, claro. Y para otra gente, los que ellos tienen, pues a mí no me lo parecen necesarios. Así es, y aquí tú decides qué cargas en esa maletita, igual que lo que cargas tú en tu vida. Y eso es realmente lo que yo he aprendido en la montaña, Roberto. No, pues está interesante y sobre todo... Muy recomendable. ...hacer un rollo de reflexión para trasladarlo a la hora del diseño. Y pues qué bueno que ahora estás con esta... Perdón, ¿cómo se llama la colección de...? Guerreros del Tiempo. Guerreros del Tiempo. Y Fuerza México. En Fuerza México, o sea, para que ustedes lo busquen a través de... Sí, en Fuerza México, estamos en la página web que es www.mauricioserrano.com. Ahí encontrarán todos los links a las diferentes redes sociales. Claro. La principal, bueno, Instagram, que casi todo el mundo ya utiliza. Estamos ahí como Mouser, M-A-U-S-E-R-R, Jewelry en inglés. Lo ponemos en inglés por la parte internacional de la marca. Claro. Y Facebook es Mauricio Serrano Jewelry, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar ahorita... Tenemos ciertos videos de cómo se ha llevado a cabo la fabricación de las piezas. Tenemos también videos que han salido del documental que tenemos ahorita próximo también, que sabías tú de Netflix. Y eso creo que todo va aunado a un solo propósito, que yo como diseñador pues estoy inquieto en seguir participando en otras áreas, no nada más en la joyería, sino vas encontrando diferentes aspectos que te van interesando y ese es parte del desarrollo, ¿no? La misma apertura o, bueno, sensibilidad que tienes para probar con un material, pues eso te va a provocar a que hagas otra cosa. Sí, y también eso pues es experimentación. Hay que explorar y hay que saber que algunas cosas sí te salen bien y las otras pues ya no te queda más que decir que lo intentaste, ¿no? Y está bien, ¿no? Y eso también funciona porque si no pones a prueba ciertos materiales, nunca vas a saber qué reacción van a tener, ¿no? Y en la parte de la plata es lo que yo amo, por eso es mi metal favorito, porque la plata eso tiene, ¿no? Tiene siempre unas reacciones bellísimas cuando tú la trabajas con amor y tiene unas reacciones sumamente difíciles cuando, por ejemplo, le pones ácidos y cosas, ¿no? También hace... Ah, mira, eso te dice también... Y le pones fuego, ¿no? De la cuestión de la nobleza del metal. De la nobleza, exactamente. Y tú vas hasta, fíjate, hasta la naturaleza. Sí, eso es... Te voy diciendo por dónde, ¿no? Sí, México apenas estuve yo en la Casa de Moneda y tenemos 480 años de historia como en la Casa de Moneda. Y ahí te das cuenta por qué tenemos esta capacidad, primero, de creatividad y, segundo, también de metalurgia, ¿no? México desde el principio ya tenía la capacidad para crear piezas en metales preciosos, ¿no? Y aquí en México se hacía la acuñación de las monedas españolas y actualmente, pues, ya la Casa de Moneda tiene más de 52 países a los cuales hemos acuñado, ¿no? Ok. Entonces, esto te dice que la historia mexicana en el tema de los metales, como dices tú, de la nobleza del metal precioso, siempre ha sido parte, ¿no? Y yo creo que eso es algo que llevamos en la sangre y que, pues, lo traemos en todo momento. Una moneda, como se llama, un peso, era la moneda de transacción, pues, hace aproximadamente 400 años, ¿no? Sí, claro. Pues, muy interesante y sobre todo, viniendo de alguien que está, que vive día a día con la plata. Así es. No como muchos que nada más, que de día a día están tras la plata, ¿verdad? Tras la plata. Que también, también somos esos otros. Ah, bueno. Somos de los, de los que andan en eso. Pero tú sí te andas trabajando con la plata día a día. Oye, pues, qué bueno que viniste a La Buena Vida. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Siempre muy contento de estar acá. Y, pues, adelante. Bueno, pues, estamos aquí en La Buena Vida. No se vayan. Gracias. Gracias.